Eran las tres de la madrugada y yo escuché que ella gritaba auxilio, Laura, venía a ayudarme, por favor, Laura, Laura. Y bueno, yo duermo en esa pieza y tengo un ventilador para allá atrás. Agarro, salto sobre mi marido y le digo, Julián, despertate que me parece, se le metieron al lavero. Y cuando levanto la cortina, visto el fuego que salía por arriba de la puerta. Agarré como estaba, salí corriendo y me fui hasta allá abajo. Mi marido iba atrás. Lo primero que hice fue agarrar la manguera y empezar a intentar echar agua para adentro, pero no se podía echar agua. Entonces mi marido empezó a romper los vidrios y ahí pudimos empezar a echar agua. Y la puerta no la podíamos abrir. Y hasta que mi marido empezó a golpearla y ahí la abrió. Cuando la abrió empezamos a apagar una parte del fuego para socorrer a los chicos y salió Verónica corriendo prendida a fuego. Verónica es la señora. Y la mamá de los chicos. ¿En qué condiciones salió ella? Usted me dijo que fue horrible. Toda prendida a fuego y ella está totalmente quemada. Se le quemó el pelo, la cara, los brazos, todo está quemado. Y bueno, los chicos gritaban y mi marido me empezó a mojar. Yo me metí para adentro y con el humo y todo empecé a tantear hasta que encontré a la nenita más grande con el bebé en los brazos prendido a fuego y los saqué para afuera. Después agarré y fui a buscar a la otra nenita que seguía de ella y también estaba quemada. Y bueno, yo pensé que yo la había sacado a todo y me empezaron a decir, falta la jamín, falta la jamín. Y agarré, me metí de vuelta y la nena estaba en un rincón a los gritos. Y todo, cuando la subimos acá arriba se le caían los pedazos de la cara. Estaban todos desfigurados, el pelo, todo se le quemó. Ay, señora, es horrible lo que me cuenta. ¿Para usted una experiencia terrible? Muy fea, señora. Yo me quemé un poco, pero no me interesa la comparación de lo que ellos se quemaron. No se compara nada. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber ocurrido? La verdad que no sé, porque en el momento ese yo salí corriendo a socorrarla, a ayudarla. Mientras ella me cansaba, los chicos que estaban prendiendo fuego, yo se lo iba tapando, le iba sacando la rapa quemada. Y salió Verónica gritando, prendida fuego para acá arriba. Y la verdad que ni sabemos qué es lo que habrá pasado, porque el fuego venía de la puerta y era mucho fuego que se veía, mucho. Nosotros tenemos información de que ella sufría violencia de género. ¿Ustedes creen que esto pudo haber tenido algo que ver con exparejas que la amenazaban? ¿O pudo haber pasado otra cosa, Laura? Nosotros sabemos que ella recibía amenaza y todo, pero no creemos que haya llegado al extremo el muchacho que le amenazaba que haya venido. Nosotros más nos imaginamos que fue algo que pasó adentro de la casa. Usted me decía que ella fuma y que tal vez pudo haberse caído alguna colilla de cigarrillo. Sí, capaz que ella entré dormida, tiró el filtro del cigarrillo encendido y como ella tenía un montón de cosas que le habían donado, colchones, ropa, a lo mejor cayó ahí. Y más que entraba viento por la puerta, vio que va soplando el viento y se va avivando la llamita del cigarrillo. Y ahí habrá agarrado todo. ¿Y cuántos años tienen los chicos? Tiene ella un bebé de nueve meses, que es Catriel, una nena de cinco años. De Jazmín. De Jazmín. Tiene la otra nena que tiene nueve, que es milagro, y la nena que tiene diez, que fue la que estaba más quemada.